¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy chicos Hoy estamos acá en Monster Hunter World Iceborne Y madre mía, madre mía, el flow que tiene mi personaje Madre mía, por Dios santo, ¿por qué estamos tan felices el día de hoy? Porque hoy les traigo un vídeo bastante bueno para subir el rango maestro rapidísimo Desde nivel 9 vamos a poder hacer esta misión El único problema es que es un evento y como todo evento se va y viene Pero bueno, mientras que esté aquí lo vamos a aprovechar al máximo Y vamos a tratar de reventar el nivel Lo más posible Como ustedes saben para subir el RC Que yo soy 447 Todas esas personas que son ese nivel y mayor Los hemos subido el evento de nieve y cerezo Es un evento que se hace para subir el nivel de RC Que para qué hablo de esto si se supone que debería hablar del rango maestro Porque bueno, siempre, siempre hay un evento para subir de nivel ¿Vale? Y eso yo no lo había encontrado Muchísima gente ha estado diciendo que se sube en tierras destino Pero eso es completamente falso Todo el que diga que se sube rápido de rango maestro en tierras destino Es mentira, te metes 2 y 3 horas y lo que subes máximo es un nivel Tierras destino básicamente es para poder farmear Bueno, el postgame, el endgame, el todo Es lo más importante del juego Pero para conseguir rango maestro no sirve Entonces chicos, lo que tenemos que hacer es irnos al tablón Nueva misión, nos vamos hasta el rango maestro y nos vamos hasta eventos Y tenemos este precioso evento que se llama el veloz choca contra el rugido Este evento aparte del rango maestro que nos da nos va a dar joyas bastante buenas De rango de, bueno, de espacio 4 y también de espacio 1, claro que sí Que nos va a ser muy útil y posiblemente vamos a conseguir nuevas joyas Para todas esas personas que están nuevas ahora vamos a poder farmearlo aquí ¿Qué es lo que tiene negativo esto? Bueno, que a diferencia de nieve y cerezos que yo la pudiera hacer esa misión en 4 minutos Esta se demoraría unos 10 minutos en hacerla a unos 13 minutos Yo me he demorado unos 13 minutos, eso depende del equipo que caiga Cuando entre acá a la misión tenemos que tirar una bengala, claro que sí, para que se une a la gente Y como es arena tenemos que comer antes de entrar a la misión, ¿vale? Tenemos que comer antes de entrar a la misión porque no vamos a comer adentro Porque es una misión de arena, ¿vale? ¿Cuántos puntos y cuántos niveles nos da? Bueno, básicamente con una sola misión de estas vamos a poder subir básicamente un nivel Por ejemplo, ahora si yo hago esta misión me va a subir a nivel 80 hasta la mitad del nivel 80 O sea, me va a subir ese trozo de nivel 79 hasta la mitad del nivel 80 Básicamente yo tenía un trozo en nivel 78 más o menos del mismo tamaño que el 79 Y me ha subido más de la mitad, ¿vale? Más de la mitad del 79 Así que chicos, la cantidad de puntos que les da es increíble Solo tenemos que matar a dos tíos, está bastante fácil ¿Cuál es el set que yo recomiendo? ¿Cuál es el... bueno, no el set, básicamente la bolsa? ¿Qué es lo que tenemos que llevar? Yo recomiendo, pues, Atlantidotos está de más porque aquí ningún monstruo nos va... Pues a infestar ni nada Y lo que tenemos que hacer es llevar una mega droga demoníaca Por si queremos hacer un poquito más de daño Esto es totalmente opcional Esto sí no es opcional Luminensecto para poder hacer los flash Para poder marear un poco a los enemigos Aunque no vuelen, lo podemos marear Electrobicho no puede faltar Para poder construir las trampas de herramientas para trampas Esto lo tenemos que tener Y esto también para poder construir las trampas Una vez que pongamos esta Mientras más trampas pongamos más daño Más golpe le vamos a poder hacer y dar a nuestro enemigo Por lo cual, esto no puede faltar La bebida fría está de más El quesito, si tenéis el otro queso que te da muchísimo de todo Pues úsenlo, yo no lo tengo Así que, pues bueno, simplemente uso este Las pociones, y es que no las van a estar usando casi Porque es muy poco el golpe que te dan cuando hay cuatro gente Y esta trampa no la vamos a usar hasta que matemos el primer monstruo Cuando matemos el primer monstruo tenemos un minuto o menos Que salga el otro monstruo Por lo cual vamos a poner esta trampa en la puerta Para cuando salga, él caiga Y también vamos a poner tanques explosivos Si todos podemos poner tranques explosivos Los cuatro podemos poner los tanques Pues vamos a hacer muchísimo, que muchísimo daño al monstruo Y ahí lo vamos a evitar bastante Porque el objetivo de esta misión es hacerlo lo más rápido posible Ya que lo vamos a farmear Y disculpadme si hablo muy rápido Pero es que tengo que salir Y no puedo estar aquí mucho tiempo Así que chicos, pues nada chicos Reventar este evento mientras que esté Yo espero que no lo quiten aún Y si lo quitan, bueno, pues ya veremos Que otro evento podemos farmear a saco El nivel del rango maestro Un fuerte saludo chicos Y hasta el próximo video Muy pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias!